...de su calidad de alcaldía, por lo tanto representante legal del Consejo Municipal del municipio de Quetzaltenango y de la empresa eléctrica, todo guatemalteco a mayor edad. Y dice en los antecedentes, dice en 1927 se construye la hidroeléctrica de Santa María con el fin de proveer la energía de los altos cuando este medio de transporte desaparece. Las autoridades del gobierno deciden que esta planta se convierta en la hidroeléctrica del Estado con el fin de llevar la electricidad al interior del país, para lo cual en 1940 se trae el Departamento de Electrificación Nacional que da origen al Instituto Nacional de Electrificación, INDE, y dicha planta forma parte del patrimonio inicial de dicho instituto. Y nosotros ponemos aquí fundamentaciones, por ejemplo tenemos una fundamentación que existen documentos de acuerdos en su momento, que iba a ser por abuso de quetzaltenango, y luego de eso, dice, como derechos humanos incluye el derecho social de la tercera generación que consiste en el derecho a la electricificación, que la verdad declara funcionar el propósito de los altos y debió al incremento del valor de energía eléctrica, y si es una necesidad fundamental para la población de quetzaltenango para dar cumplimiento a los derechos humanos que garantiza la Constitución y que actualmente ya no se inscribe únicamente a las garantías individuales como la protección de la persona, el derecho a la vida, la igualdad y a la propiedad privada, y derecho a la defensa, sino que los avances de diversas constituciones del Estado actuales han fomentado en las mismas que se implementan protección y desarrollo y apoyo a las garantías sociales por el beneficio de la población, dentro de las cuales se encuentran las contenidas en el artículo 129 de la Constitución Política de la República, que protege la certificación y se dedicada a la Agencia Nacional, su implemento para respetar las necesidades inherentes a la población para que esta pueda lograr su desarrollo y protección a los habitantes. Y entonces, en su parte final y en el memorial, establece que al momento dice de resolver el excelentísimo señor Presidente de la República, de primero, don Álvaro Corón Caballeros, otorgue y le dedique en forma definitiva, en propiedad a favor de la Municipalidad, la planta de la rechica de Santa María, de Jesús, mediante el acuerdo correspondiente, para que la finca, por último, los derechos humanos del Estado, se instituye a favor de la Municipalidad de Quetzaltenaco por la comunicación de Quetzaltenaco que se entregue mediante el inventario correspondiente, la planta maquinaria de los bienes y muebles y en sedes que permitan el funcionamiento de la misma, con las normalidades que el derecho corresponde. Así que, en nombre de la población de Quetzaltenaco, que estuvo firmando el memorial...